Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. A pesar de su larga historia de crimen organizado, Hong Kong tiene una de las tasas de homicidios más bajas del mundo, con entre 0.2 y 0.0 homicidios por cada 100.000 habitantes cada año. En febrero de 2023, los espeluznantes detalles del caso de Abby Choi han causado conmoción en una metrópolis a menudo considerada como una de las más seguras del mundo, y han sido ampliamente discutidos en las redes sociales en China continental y Taiwán, así como en los medios de comunicación de todo el planeta. Si quieres saber todos los detalles recientes que han salido a la luz, quédate conmigo. Antes de comenzar, quiero agradecerte enormemente por dejar tu like y comentario, ya que esto ayudará a que el caso sea más conocido en la plataforma. Compartamos este caso para pedir que se haga justicia por Abby Choi. A los 28 años, Abby Choi comenzaba a triunfar en la industria de la moda y el estilo de vida Hong Kong. Sin embargo, esos días de éxito y felicidad que Abby estaba comenzando a vivir serían los últimos días de su vida. A simple vista, Abby Choi estaba viviendo una vida con la que muchas personas sueñan. En fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram este febrero, la modelo pose en un balcón contra el horizonte de París, cena con viejos amigos en un lujoso restaurante, y es conducida a una tienda de moda, a un evento donde multitudes de fotógrafos esperan fuera del lugar. Abby Choi vivía en Hong Kong con su segundo marido, Dan Chut Kwan. La joven de 28 años era una madre amorosa de cuatro niños pequeños. En el 2012, cuando Abby tenía 18 años, se casó con su primer esposo, Alex Kong, y tuvieron dos hijas, una de 10 y 8 años. Sin embargo, el matrimonio solo duró tres años y se divorciaron. Abby volvió a encontrar el amor en menos de un año, y en el 2016, se casó con Dan Chut Kwan, quien provenía de una familia adinerada, y tuvieron dos hijos, una hija de seis y un hijo de tres años. Su esposo, Dan Chut Kwan, también conocido como Chris, es el hijo del fundador, del grupo F&B, el departamento encargado de gestionar todo lo relacionado con la comida de restaurantes de fideos de arroz de la marca Yunnan en Hong Kong. Abby era una modelo china, y tenía cerca de 100.000 seguidores en Instagram. Fue una asistente regular de los eventos de la Semana de la Moda de París, el mes pasado. Fue fotografiada en el desfile de alta costura primavera-verano 2023 de Elizabeth en París, Francia. Menos de dos semanas antes de su muerte, Abby apareció en la portada digital de la revista de moda y estilo de vida del lujo, L'Official Monaco, con un glamuroso vestido color nude, un color similar al tono de la piel. La revista describió a Abby Choi como un ícono de la moda, y una personalidad de los medios que logró labrar su nombre, convirtiéndola en una de las personas influyentes más buscadas en la industria. La publicación internacional con sede en París quedó impresionada por su gracia y satisfacción que la convirtió en un hombre familiar. «Soy una persona que sigue absorbiendo inspiración y siempre prueba nuevos estilos. A veces también. Trato de vestirme de manera más extravagante, mezclando y combinando diferentes looks», dijo Abby Choi durante la entrevista. Como la mayor de tres hijas, Abby Choi creció en una familia adinerada que operaba un negocio de construcción que tenía conexiones con otros negocios en China, y su patrimonio neto personal superaba los 100 millones de dólares de Hong Kong, equivalente a 13 millones de dólares americanos. Abby compró una casa de lujo para sus exsuegros, Gao Gong y Chu Egon Li, con un valor de 12.7 millones de dólares de Hong Kong, equivalente a un millón y medio de dólares americanos. También se informa que la joven de 28 años ayudó a su cuñado Anthony Gong a comprar su casa, y además le regaló un millón de dólares de Hong Kong, equivalente a 127.000 dólares americanos, para apoyarlo a iniciar un negocio de comidas, y también lo contrató como su chofer. Esto sucedió durante el tiempo en que Abby estaba casada con su primer esposo, pero sin embargo, después de su divorcio, Abby siguió apoyando económicamente a su exesposo y a su familia, y Anthony Gong siguió siendo su chofer. Una cuenta de Instagram que supuestamente pertenece a Anthony, tiene varias fotos amigables con Abby Choi, deseándole un feliz cumpleaños, y refiriéndose a ella como hermana. El 24 de febrero de 2023, tres días después de su desaparición, se descubrió el cadáver decapitado de Abby Choi, de 28 años, en un apartamento del pueblo de Taipo, en Hong Kong. Según se informa, algunas partes de su cuerpo estaban escondidas dentro de un refrigerador, y algunas de ellas estaban cocinadas. Por lo tanto, la policía calificó el caso como asesinato. Se informó que Abby Choi desapareció después de que no recogió a su hija de la escuela como lo hacía normalmente, y entró por última vez en el automóvil, conducido por Anthony, su conductor contratado, quien también recordemos que es su excuñado. Cuando se acercaba a la entrada del Leo Rock Tunnel, que atraviesa las montañas al norte del centro de Hong Kong, el vehículo se detuvo, y fue abordado por el exesposo de Abby, Alex Gong, según los informes oficiales. El señor Alex Gong quizá tenga sus propios antecedentes penales. Los fiscales le dijeron al tribunal el martes que lo buscaban desde el 2015, por su presunto papel en una estafa de oro de 5 millones de dólares de Hong Kong, que supuestamente implicaba estafar a jóvenes en una aplicación de redes sociales para que hicieran inversiones falsas. No está claro qué pasó después. Pero la policía dice que Abby fue reportada como desaparecida más tarde ese día cuando no apareció para recoger a su hija. Fue vista por última vez con una camiseta blanca, pantalones blancos y zapatillas blancas, y llevaba un bolso morado. En el apartamento, la policía descubrió una carnicería macabra, equipada con una picadora de carne, una sierra eléctrica, un cuchillo de carnicero, un martillo, un impermeable, protectores faciales y el bolso morado de Abby. Trágicamente, su cabeza y varias costillas estaban hirviendo en una olla de sopa con verduras y carne picada que los investigadores sospecharon que eran restos humanos. Sus piernas estaban en un refrigerador. Las autoridades y más de 100 policías continúan buscando en el vertedero sus manos y torso. Los sospechosos cubrieron las paredes del apartamento con una vela de barco y se pusieron protectores faciales e impremiables para que no se mancharan de sangre al descuartizar el cuerpo. Durante la investigación de la desaparición de Abby, las autoridades descubrieron que su exsuegro, Cao Gong, había alquilado recientemente un apartamento en el distrito de Taipo. Las imágenes de cámara de vigilancia mostraron a los sospechosos mientras retiraban los contenedores del apartamento y los arrojaban a un contenedor de basura. Una autopsia determinó que Abby tenía un agujero de 6 centímetros detrás de la oreja derecha por haber sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. La policía cree que Anthony atacó a Abby en el auto y luego la llevó al departamento donde sus padres y su exesposo, Alex, estaban esperando para matarla y descuartizarla. El auto estaba estacionado en el camino de entrada y se encontró sangre de Abby adentro. El apartamento no tenía muebles, a excepción de un sofá y una mesa. Las autoridades dicen que se alquiló específicamente para asesinar a Abby Choi y que el autor intelectual del crimen fue su exsuegro, Cao Gong. Antes de su muerte, Abby le dijo a un amigo que Cao Gong, su exsuegro, la amenazó diciéndole, si vendes este lugar sin arreglar otro lugar para nosotros, te mataré. El amigo de Abby Choi, Pao Ho-ji, ofreció una recompensa de 2 millones de dólares de Hong Kong por información que condujera al arresto de Alex Gong y su hermano Anthony Gong. La policía dice que Alex Gong se encontraba escondido en un apartamento de lujo en el centro de Hong Kong, presuntamente alquilado por la señora con iniciales NG, que después se descubrió que era amante del exsuegro de Abby. Finalmente, el 25 de febrero, los oficiales se enteraron de que Anthony Gong planeaba escapar de la ciudad en lancha rápida y lo interceptaron en Hong Kong, cerca del aeropuerto. Anthony fue arrestado con 500 mil dólares de Hong Kong en efectivo y varios relojes de lujo. Esa tarde, unos 100 policías descendieron a un cementerio en lo alto de un alcantilado al este del centro de la ciudad conocido como Young Bay Cemetery, que se sospecha que Cao Gong y Anthony visitaron el 22 de febrero. Los buzos de la policía de Hong Kong buscaron en el lago las partes del cuerpo desaparecidas de Abby, mientras que los adiestradores de perros y los practicantes de Repel recorrieron el cementerio y los riscos boscosos que lo rodean. Se alegó que la muerte de Abby Choi fue planeada por su exsuegro, Wen Kao, un exoficial de policía que anteriormente fue acusado de violación. Una mujer que lo conoció durante una investigación policial afirmó que él se aprovechó de su confianza y la forzó. Fue puesto en libertad bajo fianza y nunca fue procesado por el presunto delito. Se creía que el motivo del crimen fue el resultado de una disputa de dinero y un apartamento de lujo que se cree que fue comprado por Abby antes de ponerlo bajo el nombre de su exsuegra. El apartamento de lujo está ubicado en Cadori Hill, una zona residencial en el distrito de la ciudad de Cao Lung Tong, una de las direcciones más prestigiosas de Hong Kong, y el barrio es el hogar de algunas de las personas más ricas de la ciudad. Abby Choi hizo planes para vender el apartamento, aunque ella lo pagó. Se había registrado a nombre de su exsuegro, Wen Kao, y aunque Abby prometió encontrarle su nuevo hogar a los Gong, se cree que a partir de aquí, la familia Gong empezó a planear los hechos del crimen. Según otro periódico local oriental Daily News, la disputa llevó a Abby a consultar un abogado, quien le dijo que mientras pudiera demostrar que pagó por la propiedad, todavía podría recibir dinero de su venta. No está claro si el apartamento se vendió o no. Independientemente, la policía alega que esta fue la chispa para que Wen Kao comenzara a planear un complot contra su exnuera. El 26 de febrero de 2023, la policía encontró la cabeza cortada de Abby Choi y varias de sus costillas dentro de una olla de sopa cocida. Al mismo tiempo, la policía arrestó a una mujer que sería la quinta sospechosa en relación con el asesinato. Se trata de N. Yi Chi Wink, de 47 años, que fue amante de Wen Kao, el exsuegro de Abby. Se dice que ayudó a ocultar al chofer Anthony Gong antes de su aparente intento de huir de Hong Kong. La búsqueda de las manos, el torso y otras partes del cuerpo desaparecidas de Abby sigue en curso. La policía está buscando las manos y el torso de Abby en los nuevos territorios del noreste de Tawulink. Actualmente, también están interrogando a los aldeanos para buscar más información necesaria para resolver el caso. Los resultados de las pruebas de ADN revelaron en marzo de 2023 que la cabeza recuperada pertenecía a Abby Choi. El 27 de febrero de 2023, Alex Gong, su hermano de este, Anthony Gong, y su padre, Wong Kao, fueron acusados por el asesinato de Abby Choi. La madre de Alex Gong, Jenny Lee, de 63 años, también fue acusada de alterar el curso de la justicia por presunta destrucción de pruebas. Los cuatro acusados comparecieron ante el tribunal el martes, supuestamente sin haber hecho aún la declaración, y se les negó la libertad bajo fianza, y ahora se encuentran en prisión preventiva en espera de las investigaciones. Sus casos se aplazaron hasta el 8 de mayo de 2023. No solo eso, salió a la luz que Alex Gong era sospechoso detrás de siete presuntos casos de robo que ocurrieron durante casi una década antes de que asesinaran a Abby Choi, y una vez se fugó, a pesar de que estaba programado para comparecer ante el tribunal en 2015. Por lo tanto, Alex Gong fue acusado en la corte para estos casos también. El 2 de marzo de 2023, un sexto sospechoso, Lan Chun, de 41 años, fue arrestado bajo sospecha de ayudar a incitar a Anthony Wong a escapar de Hong Kong en barco. Lan Chun era empleado de una empresa de alquiler de yates. Lan, acusado el 6 de marzo, obtuvo la libertad bajo fianza. Una séptima sospechosa llamada Irene Pung Hao Yin, de 29 años, y amiga de Alex Gong. También fue arrestada el 7 de marzo por ser cómplice de Anthony Gong en su intento de fuga de Hong Kong, y fue entregada a las autoridades de Hong Kong. Irene Pung fue acusada el 8 de marzo, y luego se le concedió una fianza de 50 mil dólares de Hong Kong, pero se le prohibió viajar para evitar que saliera de Hong Kong. En otro desarrollo del caso, la madre de Abby Choi presentó una orden judicial para prohibir a Wong Kao, ex suegro de Abby, vender la propiedad relacionada con el asesinato de su hija, y solicitó una declaración de que su hija era la propietaria beneficiaria de ese apartamento. De acuerdo con las leyes de Hong Kong, una condena por asesinato conlleva la sentencia obligatoria de cadena perpetua. Originalmente, la pena de muerte era el único castigo legal por asesinato en Hong Kong antes de que fuera abolida por completo en 1993, lo que permitió a los jueces imponer cadenas perpetuas como pena permisible por asesinato. Según los informes, el actor de Hong Kong, Aaron Wok, y su esposa Moka Fang, estaban desbastados por la muerte de Abby Choi, quien era amigo cercano de la pareja, y ofrecieron sus condolencias, y la describieron como una buena amiga. El esposo actual de Abby la recordaba como una esposa y madre que a menudo estaba atenta, y cuidaba de su familia, y afirmó que cuidaría de sus propios hijos, incluidos sus dos hijastros. El suegro actual de Abby también la consideraba una hija que no era suya, pero a la que adoraba. Del mismo modo, la madre de Abby Choi también hizo homenajes a su hija mayor, y habló sobre los buenos recuerdos que compartió con ella, a quien describió como filial. Si bien, miles de fanáticos internautas de todo el mundo ofrecieron sus condolencias por la víctima. Algunos internautas de China declararon que los perpetradores merecían la pena de muerte por asesinar a Abby, y se sintieron decepcionados por el hecho de que no era aplicable en Hong Kong, a pesar del uso continuo de la pena capital en China por delitos graves. La escuela a la que asistían los hijos de Abby también declaró que se proporcionarían sesiones de asesoramiento a sus hijos, y a cualquier otro estudiante afectado por la naturaleza horrible del crimen. La policía también realizó una conferencia de prensa, asegurando a la ciudadanía que se esforzaran para que se haga justicia al máximo para la víctima y su familia. También afirmaron que con la ayuda de registros de GPS y filmaciones de cámaras de seguridad, pudieron resolver el caso. En los días posteriores a la muerte de Abby Choi, su página de Instagram se inundó de homenajes, elogios y condolencias, mientras que su número de seguidores aumentó de alrededor de 20.000 a más de 100.000 seguidores. Sus seres queridos de Abby la recuerdan como una persona cálida y de buen corazón que siempre puso a los demás por encima de sí misma. Hasta aquí el caso amigos, para saber cómo se va a resolver, activen la campana de notificaciones, ya que por medio de la comunidad estará informando la actualización. Es importante para los nuevos que sepan que en mi canal hablo de casos resueltos y de casos que están actuales y que se están resolviendo o desarrollando muy rápido. Espero que les haya parecido informativo, si es así, no olvides regalarme tu like y comentario. Espero que tengan un maravilloso fin de semana donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.